Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Yamur Yuxel hizo declaraciones sorprendentes sobre su socio y amante Bar Baktas, pero Bar. Llamativas declaraciones de Yamur Yuxel sobre su socio Bar Baktas, hay química entre nosotros y nos amamos como locos. La bella actriz Yamur Yuxel, de 22 años, que recientemente se ha convertido en una estrella brillante y llamó la atención con su exitosa actuación y su belleza natural en la serie de televisión Blood Flowers, también impresiona con su estilo sencillo. Yuxel, que destaca por su elegancia especialmente en invitaciones y eventos, hizo interesantes declaraciones sobre su pareja y amante Bar Baktas en un evento al que asistió recientemente. Si bien Yamur Yuxel saltó a la palestra en la serie Blood Flowers con el personaje Dylan, no guardó silencio ante los comentarios negativos que recibió en las redes sociales. Afirmando que tomó acciones legales ante los mensajes insultantes, el joven actor compartió esta situación con sus seguidores en su cuenta de redes sociales y recibió un gran apoyo de sus fans. Yamur Yuxel, quien fue vista recientemente por invitación, fue nuevamente admirada por su sencillez y elegancia. Respondiendo a las preguntas de la prensa, Yuxel hizo declaraciones sinceras sobre su socio Bar Baktas. Yuxel dijo, la serie avanza como debería. Somos un dúo armonioso con Bar, hay química entre nosotros y nos amamos como locos. Y declaró su amor al mundo entero. Después de estas declaraciones, las miradas naturalmente se dirigieron a Bar Baktas. Bar Baktas dejó su huella en la agenda con sus declaraciones sobre Yamur Yuxel. El famoso actor dijo, amo mucho a Yamur, por eso renuncié a mi matrimonio. Nos convertimos en una familia con Yamur, hay una buena energía entre nosotros y nos vemos como una familia porque somos muy unidos. Y reveló lo seria que es su relación. Si bien estas declaraciones de Bar Baktas hicieron felices a los fanáticos de la pareja, también recibieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien muchas personas apreciaron el amor y la devoción mutua de la pareja, algunos especularon sobre el matrimonio anterior de Bar Baktas. Sin embargo, ambos actores no hacen caso a estas especulaciones y siguen viviendo su amor al máximo. Yamur Yuxel y Bar Baktas llaman la atención por su armoniosa unidad tanto en la pantalla como en la vida real. El dúo, que recibió el máximo reconocimiento del público con su actuación en la serie de televisión Blood Flowers, también brilla de felicidad en su vida privada. Parece que los jugadores jóvenes seguirán haciéndose un nombre con su base de fans cada vez mayor y sus carreras exitosas. Como resultado, Yamur Yuxel y Bar Baktas llaman la atención como una pareja que se destaca en el mundo de la televisión turca tanto por su talento como por su amor. El dúo ha demostrado la fuerza de su amor y compromiso con los mensajes sinceros que dan a sus fans. Los fanáticos, que esperan ansiosos la evolución de la relación de pareja en los próximos días, esperan que esta historia de amor tenga un final feliz. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.